Morgana, ¿llegaste a revisar los proyectos de Century Park para provincias? Sí, lo hice. Están muy bien desarrollados. Nicolás ha hecho un excelente trabajo. ¡Ah, gracias, Morgana! Al César lo que es del César. Y tú eres un excelente asesor de imagen. ¿Escuchaste, papá? Sí, Nicolás, buen trabajo. Gracias. Ella es mi otra nieta, Fernanda. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy gerente de marketing en Las Velas Lugosi. No, deberías pensar en dedicarte a la construcción. Es un negocio más rentable. Sí, no lo descarto. ¡Ah, buenas noches! Hola, papá, ¿qué llegaste? Sí, mami, terminé antes de lo que me imaginé. Todas las operaciones de labio leporino fueron un éxito. Ay, te felicito. Morgana, él es mi esposo, Carlos. Mucho gusto. El gusto es mío. Madame, si gusta, pueden pasar a la mesa a sentarse. Morgana, por favor. ¡Lloro, lloro, lloro, lloro! ¡Giro! Pensando en lo que quiero Me di con lo certero Que no quiero nada en serio Solo a ti No tienes que hacer nada Responde a mi llamada Cosas serias Cosas serias ahora no son para mí Quiero que seas mi boy toy Tenerte cuando quiera Quiero que seas mi boy toy Disfrutarte cuando pueda Semi-boy toy Semi-boy toy Semi-boy toy Be my boy toy ¿Se puede saber qué haces acá? Mi amor, vine a la cena No, no, te dije que era una cena de negocios Ah, yo pensé que era una cena familiar Y como soy parte de la familia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ruiz San Román Pero ya nos conocimos Por supuesto Hola a todos, ¿cómo están? ¿Quién será ahora? ¡Buena! Llegó el novio Uy, fue esta para la comida Hola Hola, Fernandita, ¿cómo estás? ¡Joel González! Fernandita, ¿eras tú? ¿Y quién es ella? Soy Morgana Centurión Ah, tú eres la mini-mi de Morgana Ay, ya cállate, ya cállate, cállate ¡Machito! ¡Contigo quiero hablar para seco! Gladys Perdón, disculpa Gladys, pero mírate, ¿cómo estás? ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Ya acuerda! ¡Ya acuerda! ¡Ya acuerda! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cenamos? Gladys, ¿por qué te has aparecido así? Es que no iba a permitir que la Palo Seco interfiera entre nosotros, ya güey. ¡Ya te he dicho que ella no significa nada para mí! ¡Pero para ella sí significas tú, Nachito! Y ella tiene que entender que tú eres mío, yo voy a cuidar lo mío. Mira, Gladys, tengo que regresar a la casa, no puedo conversar contigo, tengo que regresar a la cena. Mañana cuando esté sublia conversamos. Ya, pero... ¡Adiós! Pero que no se te va a hacer, que pues ya, güey, te la Palo Seco, Nachito. ¡Charapa! ¿Qué pasó? Le dije a la Palo Seco que el Nachito es mío. Muy bien, vamos a seguir celebrando. Vamos, ya güey. Ay, bueno. Ve, ñaña. Les pido mil perdones por los bochornosos incidentes de hace un momento. Y estamos acostumbrados a los papelones de la Sabach. Isabela. No digo nada mejor, ¿no, Mother? Mejor, mejor. Bueno, vamos a probar las delicias que hace Peter. Sí, sí, Peter cocina buenas. Peter es un genio. Peter cocina. Cocina riquísimo. ¡Pieter y cocina bien! ¡Qué rico! ¡Mmm! A ver, sí. Ándale bien, Peter. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Esto, esto sabe como a... ¡Qué asco! ¡Basura licuada con agua de desagüe! ¡Eso está desagradable! ¡Ah, Peter! ¿Qué pasó con la comida? No sé lo que me pasó. Mada, permiso. Perdón, ya regresó. ¿Terminaron? Me dijo que no tenía futuro. Que fue un error. Vuelvo a quedarse conmigo. Lo siento tanto, Peter. Ahora entiendo por qué la comida no te salió tan sabrosa como siempre. No tengo ganas de cocinar. No tengo ganas de nada. No quiero seguir viviendo. No digas tonterías, Peter. La vida continúa. Lo siento. Conmigo. ¡Hum ped染! ¡Hum pedac favor! Conmigo. hay algo quetransmere. ano. Ahí está. Así que eres doctor. ¿Qué especialidad tienes? Soy pediatra. Qué interesante. Salud. Salud.